Soy feliz Soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia Señor Soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia Señor Soy feliz Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar No te sientas triste Recuerda Recuerda que solo Jesús tiene poder Aleluya Recuerda que solo Recuerda que solo No te sientas No te sientas No te sientas No te sientas Si tú no te prepares, aquí te quedará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Espíritu Santo, ayúdame cada día a seguir adelante Y a alcanzar una morada de luz Oh Santo Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada unión Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada oración Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame con su poder Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame con su poder En tu nombre hay 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 poder Solo en tu nombre hay poder Solo en tu nombre hay poder Solo en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Decid correr, recibe mis alabanzas Como una ofrenda agradable a tu presencia Aleluya Aleluya